¡Ya está! Es que estoy recordando a Pablo, cuando la represión, me acuerdo que me llevaban preso, y cuando le llevaban preso, me llevaban preso, me llevaban preso, me llevaban preso, a una cárcel de alta seguridad, a un... Compañero, ¿cómo han cambiado las cosas? Las vueltas que da la vida. Compañero, ¿cómo han cambiado las cosas?